en este programa gracias por visitarme este día hoy les quiero demostrar cómo buscar material y cómo usar unas piedras muy bonitas para hacer un color que no es común el verde bueno síganme y haremos los aretes como ya les dije con un color que casi no se usa verde entonces hoy voy a usar una piedra que me encontré es muy bonita porque es tiene una línea es verde pero tiene una línea como cristalina que le da alrededor y se mueve y luego se le hace una línea blanca no sé por qué cómo se llamará esta piedra pero si siento que es de cristal como ustedes pueden oír todos mis materiales de vidrio y de cristal muy duradero y muy interesante ahorita vamos a empezar y lo voy a hacer con una base así silver plateada porque este le da un tono muy bonito y se ajusta a esta piedra miren ven la rayita blanca que les digo que cambia la tiene en el centro y se mueve hacia las orillas cuando uno le da vuelta a la a la piedra voy a usar también unos tipos de cristalitos verdes porque muchas veces a mí me gusta usar los tonos de mi maquillaje de acuerdo al color de mi blusa y a veces tengo blusas verdes pero no encuentro aretes verdes en la marqueta entonces cuando compro accesorios busco aretes que me puedan lucir con el mismo color de mi maquillaje y de mi ropa y es muy difícil encontrar este color pero como les dije miren es bien fácil hacer tus propios aretes y también lo que me gusta mucho es que no te tardas no te tardas los haces en un ratito ya de una vez sabiendo lo que quieres el estilo que te gusta el tamaño todo todo se decide en un ratito no gastas mucho dinero este material es económico y más o menos a mí mis aretes me duran yo diría unos seis meses antes usaba mucho el oro me gusta mucho el oro pero siempre los andaba perdiendo y a veces si me lo regalaba un pariente un familiar especialmente mi abuelita que ya pasó cuando perdí unos aretes que ya me dio me dio mucho mucho tristeza y por eso les digo que muchas veces no vale la pena gastar tanto dinero y perder cosas de oro aunque sea bonito el oro hay muchos productos que te pueden usar mucho pero a veces también como te digo son caros y para perderlos pues te quedas un poco triste especialmente si fue un regalo como te dije con los aretes que me dio mi abuelita pero estos aretes me gustan mucho 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 porque yo los hago rápido los guardo y cuando voy a salir o los necesito ya están ahí listos pero miren en esta ocasión yo corté muy poco muy chiquito el palito entonces ahora me está dando trabajo porque no queda queda un poco apretado el arete entonces por eso les digo use la medida de su dedo no sé por qué lo corté tan pequeño pero entonces ahora simplemente lo voy a deshacer a veces también compro material que ya está más o menos a la medida y en eso me atengo pero ahorita no hay problema miren es muy fácil empezar de nuevo entonces este palito yo lo corté muy chiquito y ahora lo tengo que deshacer nada me cuesta lo único que perdí es el palito entonces gracias a dios tengo extras entonces empezamos de nuevo con la piedrita de colores que me gusta que sale la rayita blanca y es interesante cuando he ido a los lugares donde venden material busco 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 y de repente me encuentro algo que no sabía que existía pero me gusta en este tipo también hay de color cafecito morado compré como yo les dije yo compro material donde viene surtida la piedra no sólo viene de un solo color porque así me da más variedad para hacer diferentes estilos y diferentes colores en esta piedrita una piedrita sin argollita blanca le da un toque especial a los aretes he hecho sin estas rueditas y no me gusta se miran muy simples miren ven qué bonito se miran entonces acá al último le pongo le pongo otra he también comprado cosas especiales que venden con más trabajo más como te dijera más diseño pero muchas veces si la piedra brilla mucho y le pones mucho ya no se mira tan bonita él el diseño le quita el lujo o el brillo a la piedra a veces media la oculta esta me parece que no la tengo que cortar porque si no me va a quedar cortita como la otra está un poquito muy grande déjame ver porque es mejor que me quede un poquito flojo el argollita y no se me esté atorando a que me quede muy cortita como el otro que acabo de deshacer miren ven aquí yo le doy la figura para que quede la ruedita después lo levanto para que le quede derecha oh my god otra vez mi pájaro espero que no empiece a cantar porque de repente empieza a cantarme mucho este pajarito bueno miren como ven que facilice este ya y no lo necesite cortar yo pienso que eso mismo va a pasar con el otro que voy a hacer el par no más si me gusta enderezarlos un poquito más porque ya haciendo el arete ya traerlo en tu oído si lo miras que está un poquito chueco ya no es tan fácil enderezarlo pero este quedó perfectamente bien vamos a hacer el otro ok entonces aquí viene como les dije a veces no estoy poniendo atención o no sé qué pasa tú sabes que estás muy concentrado me vi pensando en otras cosas entonces cuando menos pienso ya hice el arete y no puse la secuencia que debo de seguir con los con las piedritas mira ves así ya miro que le sigue está como puse ese luego la que sigue no es igual tiene un diferente estilo y si no me estoy fijando a veces pongo una y luego la otra y también me pasa cuando estoy usando diferentes colores a veces pongo uno debería de haber puesto el azul y puse el verde o puse el rosita y por eso también me da un poquito de trabajo de hacer pulseras porque tengo que estar siguiendo la secuencia pero eso no quiere decir que no voy a hacer una pulsera un día de estos en este canal me gustan mucho pero uso mucho más material para una pulsera y pues más tiempo también no me gusta hacer a vídeos muy largos porque yo siento que como muchas personas se aburren de ver lo mismo siempre tan largo y en mucho entonces para hacer aretes especialmente de un solo estilo o de un solo material muchas veces no hay mucha mucha variedad entonces como ven este este no lo tuve que cortar es material que apenas compré hace poquito casi casi está la medida un poquito más larguito pero no importa lo doblo una tercera parte después lo doblo para formarlo para formar la ruedita donde detiene la argolla lo junto donde está la ruedita chiquita luego lo levanto lo pego bien 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 y lo enderezo que no queda hecho de comer 20 rápido hice estos aretes y me gustan mucho porque muchas blusas con verde o blanco o con otros colores también te puedes poner es este tipo de aretes bien mencionó mucho el color negro porque me gusta mucho el color negro pero este verde va con una blusa verde ya sea una blusa verde oscura una clarita una blanca se mira muy bonito y son aretes elegantes que te los puedes poner de noche o de día y lo lo que más me gusta de este estilo de aretes que son exclusivamente que nadie más trae aretes como los que tú traes y muchas veces me preguntan dónde compraste tus aretes les digo yo los hago inclusive a veces he hecho para regalar y les gusta mucho a la gente cuando los hago como obsequio y pues parece que es como si los hubiera comprado en una tienda pero no yo los hago bueno espero que les haya gustado este vídeo síganme en mi canal presiona la campanita para que les salgan vídeos nuevos y voy a tratar de estar muy activa ok gracias por acompañarme y que tengan buen día y que dios los bendiga hasta luego